El lunes 2 de enero de 1995 fue la primera transmisión de su espacio informativo Tele2, a la 1 de la tarde, por Canal 2, el canal de nuestra gente. 19 años han pasado desde ese entonces y durante todo ese tiempo hemos crecido junto a usted, innovando, mejorando nuestra transmisión para llegar a sus hogares con una señal de alta definición e interactuando con los televidentes por medio de las nuevas tecnologías, usando las redes sociales como Facebook y Twitter, contando con más de un cuarto de millón de seguidores, convirtiéndonos en los preferidos de una exigente y selecta audiencia. A usted, muchas gracias por acompañarnos durante esos 19 años con quienes nos comprometemos para continuar llevándole las noticias que usted necesita saber de verdad.